Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me abras, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay